Un saludo para todos los que nos están viendo, eso, eso, todo bien, un saludo a mi familia, que vengan para acá para pasear en el río, aquí en el agua, en el agua con mi hijo, con mi esposo y mis nietos, eso, para todos esos tipos de Guaya y de Montecristi y de todos los lugares que nos ven, eso es, pila, ya tú estás, ya tú estás.